Mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es Dacheneco Show Noticias Caliente. Tini Stoessel atraviesa un duro momento familiar. La cantante argentina compartió con sus 17 3 millones de seguidores en Instagram que su padre C. Encontraba internado en un hospital desde hace más de una semana. En su publicación, realizada el 10 de marzo, la intérprete de La Niña de la Escuela, confirmó que el grave estado de salud de su progenitor la obligaba a cancelar sus compromisos para estar a su lado. ¿Qué ocurrió con el padre de Tini Stoessel? El director de televisión Alejandro Stoessel, de 64 años, fue internado en el sanatorio de la Trinidad Palermo, Buenos Aires, Argentina, tras sufrir un sangrado abdominal a su regreso de Bolivia, por lo que fue intervenido de emergencia. Al respecto, la artista de 24 años escribió en Instagram, Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace 8 días en terapia intensiva, luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo. Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar acá para él. Tini Stoessel anuncia la cancelación de su show. Continuando con su comunicado, Tini Stoessel confirmó que sus espectáculos del 21, 24, 25, 26 y 27 de marzo en el hipódromo de Palermo habían sido reprogramados por petición de su padre. El más que nadie quiere que los haga, Por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo del 2020 al 28, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre. Tenemos fe y esperanza de que va a salir adelante porque está luchando mucho, expresó. Entre otras noticias, Michelle Soifer arremete contra sus esparejas, Han sacado provecho de mi tremendo puñal. Michelle Soifer visitó el set de El Reventonazo de Verano, donde fue consultada por su vida amorosa. La chica reality aclaró que se encuentra enfocada en su carrera como artista. Además, explicó las razones por las que actualmente no tiene una relación. ¿Tú te consideras tóxica? Le preguntaron en el programa, a lo que la cantante respondió que no. Luego, dio los motivos por los que sigue soltera. No tengo pareja porque no se me da la gana, porque me ha tocado puro zarrapastroso. Me dije, mucho huevo para esa sartén, agregó. De igual forma, comentó que le han tocado parejas que estuvieron con ella para sacar provecho de la relación y volverse mediáticos. Anteriormente he estado con personas que han sacado provecho de mí, es verdad, señaló. Hasta aquí los chismes de hoy, recuerden suscribirse y dejar su like. Esto es The Cheneco Show.